Me llamo Robert Andrés Simónquel, soy de Oxapampa, estoy reforzando acá el equipo de Huancayo. Tengo 16 años, el club en el que estoy en Oxapampa se llama Las Estrellas de Oxapampa. ¿Qué tal? ¿Cómo va la liga en la región Pascua, precisamente en Oxapampa? Sí, tenemos un buen equipo, pero cuando hicimos las eliminatorias con Huancayo, nos ganaron por dos puntos, estábamos bien reñidos, y ya pues me llamaron para reforzar a Huancayo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo este campeonato? La verdad muy chévere, muy intenso, con la competencia, con mis nuevos amigos, ayudándolos, enseñando nuevas cosas a mí. ¿Qué te parece la ciudad en primer lugar? ¿Qué te parece la Arequipa? La verdad muy bonito, no tuve el tiempo de pasear por tantos lugares, pero ayer que salí un poco, fui a la plaza y me pareció muy bonito. ¿Cómo has visto a los otros equipos participantes en este campeonato nacional? La verdad que estaban muy fuertes, una buena competencia. Tenían buena técnica, buena marca, buen ataque también. ¿Cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, Simón? Bueno, la verdad es alcanzar una mejor etapa acá, representando a Oxapampa, esforzándome más para alcanzar un poco más mis metas como deportista destacado en el handball. ¿En qué colegio estás? ¿Cómo van los juegos escolares? ¿Ha clasificado tu colegio? ¿En qué etapa está? Bueno, estoy en el Divina Pastora, en Oxapampa es el que sacó el equipo de handball, y pasamos igual que en la provincial, en Bermúdez. Ahora estamos, vamos a hacer la regional en Oxapampa, con Pasco y Daniel Lecides Carreón. Entonces, ¿aún está en carrera tu equipo? Sí, todavía sí, seguimos adelante todavía. ¿Qué decir a toda la familia, a los papás, a la mamá, tal vez a los hermanos? Seguramente recibes el apoyo correspondiente. La verdad, agradecer a mi mamá que me apoya siempre, que está acá también con la selección de Oxapampa de las chicas, que me apoya, que está conmigo a mi lado, motivándome para seguir adelante. ¿Quiénes son tus formadores, tus entrenadores, que siempre están corrigiéndote en este proceso de formación? El profesor Rafael Lagunas. Me apoya siempre para mejorar en mis técnicas, en el entrenamiento físico, en la defensa, con todos mis compañeros. ¿Qué le dirías a todos los amigos de Oxapampa y Huancayo en esta oportunidad que estás haciendo el refuerzo? Y han visto tu desempeño, que seguramente los saludos correspondientes para ellos. La verdad, muchas gracias por su apoyo, y gracias a Huancayo que me llamó para ayudarlos, para reforzarlos. ¿Y Oxapampa también? Oxapampa también, ya que estuve ahí ya seis años entrenando handball, gracias a una compañera que me llamó para entrenar, y me gustó desde muy pequeño. ¿De qué deporte jugabas? Jugaba de todo, básquet, fútbol, pero hace seis años yo me pasé al balón humano, y desde ahí no me cambio. ¿Y ahora ya te quedas? Ahora sí, full handball. Bueno, tu palabra de despedida, Simón. Bueno, muchas gracias, sigan viendo acá el campeonato, las finales y semifinales en Arequipa. Gracias.